Hola, pues en este video les voy a pasar un tip que aprendí en las clases que estoy yendo de maquillaje y bueno, pues este tip nos sirve para distinguir qué colores nos quedan dependiendo de nuestro tipo de piel de nuestro color de cabello y de nuestro color de ojos y así usar los colores que más enfaticen nuestra belleza y bueno, pues hay dos grandes categorías dije cuatro, pero hay dos hay dos grandes categorías a donde podemos pertenecer y esta es o eres cálida o eres fría y es la regla súper fácil no es una regla porque tampoco es así como que súper exigente y si ya eres fría no puedes utilizar otros colores que no sean fríos, ¿no? pero pues lo... digamos que esto nos dice que a las cálidas, a las chicas que somos cálidas nos van los colores cálidos y a las frías les van los colores fríos ahora, ¿cómo podemos distinguir nosotros entre si somos cálidas y si somos frías? bueno, pues hay una prueba que consiste en dos fases que son súper fáciles la primera es hacernos la pregunta de cuando nosotras nos vamos a broncear o salimos hacia el sol y estamos ahí un ratito ¿qué es lo primero que pasa? tu piel se pone un poco rojita o rosita y ya después de varios días o después de un par de días se toma ese color bronceado o si tú no pasas por esa etapa como que le decimos ponerte como piel de camarón y tú simplemente pasas automáticamente a la parte bronceada si tú respondiste que si te pones rojita o rosita entonces tu piel es fría si tú automáticamente ya estás bronceada así padrísimo entonces eres cálida y esto se debe a la genética es la melanina que produce tu piel la que te va a indicar si eres cálida o fría ahora, no solamente debemos de tomar en cuenta la piel para decir si somos cálidas o frías nosotros nos hacemos muchísimos cambios de look utilizamos pupiletas nos decoloramos o cambiamos el color de nuestro cabello y eso también nos va a dar un indicativo de si somos cálidas o frías entonces los tres factores para determinar esto son el color del cabello el color de los ojos y lo que les acabo de decir de la piel hay una prueba súper fácil para la que vas a necesitar un rubor rosa muy rosa, rosa, rosa fuchsia si tienes rosa fuchsia ese va a funcionar mejor y un rubor naranja el más naranja que tú tengas y una brocha para aplicar el rubor esta prueba es facilísima y se las voy a enseñar a continuación y una vez que hagas esta prueba y determines tú si eres cálida o fría entonces ya pasas a ver los colores que te quedan a ti más y escribí un post sobre esto en el blog entonces espero que lo cheques y bueno pues para la prueba quédate a verla y bueno pues aquí estoy para hacer la prueba en mí misma y pues no traigo maquillaje, es muy importante que no traigan maquillaje y que tengan el pelo suelto porque el color de su pelo también influye en el resultado de la prueba entonces lo primero que voy a hacer es contestar la pregunta si cuando estoy en el sol lo primero que pasa es que me bronceo automáticamente o que primero paso por un estado como que rojizo o rosita y ya después de días ya agarro el color bronceado y bueno pues yo cuando estoy bajo el sol o cuando voy a la playa, cosas así primero agarro color rosita aquí o color rojito primero ya saben estoy como camaroncito y ya después de varios días, o sea de un par de días ya agarro el color, el tono bronceado así súper padre entonces con esa pregunta yo automáticamente sería fría sin embargo para estar completamente seguros voy a hacer la prueba aquí tengo mis dos rubores el primero que voy a aplicar es el que es naranja y vamos a aplicar mucho como si fuera de payasito y recuerden usar el más naranja que tengan yo como no tengo muchos naranjas la verdad tengo más rosas que naranjas este pues solo tengo este y otro que se ve mucho más clarito y luego voy a aplicar en la otra mejilla el rosa este sí es súper rosa y también como si fuera de payasito no lo voy a aplicar ahora para hacerse esta prueba ya tengo una parte y una y otra parte la otra no nos vamos a fijar en el que nos en el que digamos se funda más porque normalmente el que se va a ver un poco más natural va a ser este color simplemente porque nosotros normalmente no tenemos un naranja neón que saltes y que seas chillón como por ejemplo este rosa sin embargo nos vamos a fijar en pequeños detalles por ejemplo ¿cuál de las... cuál de la mitad luce menos cansada? ¿cuál luce más luminosa? ¿en cuál de las mitades mi ojo luce más como despierto? ¿en cuál se me nota menos la ojera? o por ejemplo ¿en cuál se me nota menos la bolsa? esos pequeños detalles van a ser los que nos van a decir si somos frías o si somos cálidas no se vayan con la finta de ¡ay! porque el naranja me luce un poquito más natural que este rosa soy cálida entonces o al revés ¿no? porque a mí me gusta mucho el rosa entonces soy fría porque estos siempre me los pongo siempre me van y estos como que no entonces aquí vamos a hacer esa prueba yo soy un caso medio especial porque ya les dije en teoría soy fría ¿no? porque ya les dije lo que pasa con la pregunta yo me... yo me bronceo primero como rojizo rosita y ya después en tonos dorados sin embargo aquí quiero que vean que esta parte esta ojera con este color rosa que es frío se me ve muchísimo más marcado aquí justo aquí se ve que esta parte donde la parte de la ojera luce casi sin nada o sea si se puede ver yo lo estoy viendo en la cámara es que no tengo espejo así estoy frente a la ventana sin embargo yo si lo puedo ver vean como aquí se ve la super no se ve super bolsa pero si se ve diferente entre este y este también este y me los puse igual en la misma dirección este se ve muchísimo más brillante de esta parte se me ve mucho más luminosidad aquí que aquí e incluso este ojo como que parece un poquito más feliz más hacia arriba este como que se ve un poquito más recto y eso por qué pasa si supuestamente yo soy fría me debería de ir este color bueno como ya les dije hay diferentes factores que hay que tomar en cuenta y en este caso lo que me hace cálida a mí o sea que me vayan mejor los colores anaranjaditos en el blush es mi color de cabello como pueden ver mi color de cabello es como cafecito si yo tuviera mi color natural que es muy café muy oscuro tirándole a negro como pueden ver mis cejas entonces el que me favorecería más sería el rosa sin embargo como ya me lo pinté y es un factor externo que yo misma me cambié estoy producida como se le dice como me dijeron pues estoy producida en tonos cálidos entonces aquí que vamos a tomar en cuenta ya les dije hay tres factores ojos, piel y cabello aquí yo me cambié el cabello entonces mis ojos que son cafés son cálidos mi cabello que es café o sea que pueden ver es un tono mucho más dorado es café es cálido y mi piel si es fría porque no me cambié si sigo al si yo voy al sol si me voy a seguir poniendo rosita sin embargo los colores que ahorita ganan para que yo me vea más bonita son colores cálidos como este este no se me ve mal yo no digo que uff ya la diferencia es abismal y ya nunca voy a volver a usar rosa porque me veo fatal no sin embargo yo para ayudarme a verme natural y que con poquito producto yo me vea excelente la mayoría de los productos que voy a necesitar utilizar son de esta gama de cálidos y bueno pues ahora pueden ustedes hacerse la prueba ya les dije fijarse en esos pequeños detallitos que ya les mencioné y una vez que ustedes ya estén seguras si son frías o son cálidas pues entonces pueden saber qué tipo de colores les van a ustedes más como esto ya se los mencioné es súper amplio y necesitan como ejemplos de ver los colores les escribí el post en el blog y les voy a dejar el link en la cajita de información para que ustedes puedan leerlo está interesante y de ahí se pueden ir a leer muchísimas más cosas y bueno pues espero que estos tips les gusten les sirvan para que ustedes mismas sepan lo que les va bien y lo que no les va tan bien y pues si les gustan este tipo de consejos le pueden dar manita arriba a este video para que yo siga haciendo este tipo de videos y pues les mando un beso hagan la prueba y ya verán que si funciona los veo en el siguiente bye